¡Largaron el premio Isleña Emperatriz! Salen muy juntas las competidoras, tratan de hacer la volantilidad rápidamente por dentro de seis pequeñas ventajas sobre el siete que representa la lucha de la puntera. Viene dominando. A la tercera ubicación lo viene haciendo por dentro del dos. Esta precede el cuatro, gana terreno el uno. Más abierta el nueve, el cinco. Dos cuerpos lo viene haciendo el diez. Las competidoras van en busca de llave, la señal indicatoria de los mil metros, como puntera el siete en la volantilidad. Cuerpo de ventaja sobre el nueve. Medio cuerpo lo viene haciendo el dos. Gana terreno por el centro de la pista el cuatro. Dos cuerpos el nueve. Al pescueso por dentro viene corriendo el uno. Van a abandonar el opuesto. No hay valiente siempre el siete que enseña el camino. Medio pescueso de ventaja sobre el seis que se arrima la puntera abierta. Viene corriendo el cuatro. Luego lo viene haciendo por dentro el dos. Ganando terreno el nueve por dentro el uno. Más abierta el diez. El cinco cierra la marcha el ocho. En mitad de codo siempre como puntera. El siete en la volantilidad. Va a decididamente buscar a la vanguardia el seis. Más abierta el cuatro por el centro de la pista el nueve. Gana terreno el diez. Por dentro el uno, el doce, el cinco. Cierra la marcha el ocho. Enfrentan los cuatrocientos. Van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hace de estos instantes. Se junta la lucha. El seis ahora pequeña ventaja sobre el nueve. Por dentro viene corriendo el siete. Del fondo atropella el diez. Por dentro el cuatro. Últimos doscientos metros para el disco. Río de Latío. El seis en seis. El camino va a decididamente buscar a la vanguardia. Le viene emparejando. Pasa a comandar el nueve. Último ciento veinte metros para el disco. Se va afianzando la vanguardia. El nueve va estirando ventaja sobre el seis. El diez. Pocos metros para el disco. Se pone el nueve. Con ventaja sobre el seis. El diez. A varios cuerpos. El cuatro, el siete, el uno, el ocho, el dos, el cinco. Que cierran la marcha. Y cruzaron el disco. Otro. El doce. El två, el otro. El cinco. El dos. El agua. Lástima. Gracias por ver el video.